Parece que 2024 sí está metiendo el turbo, pues ya estamos en marzo y como ya comienza a ser tradición, aquí están los principales títulos que pelearán por tu cartera este mes de marzo de 2024 solo que en esta ocasión los voy a dividir en dos videos, ya que hay muchos juegos que valdrán la pena este mes Euphoria de Saga 2 es un remake de un clásico infravalorado de la vieja NES y este es un título de exploración y acción que revive a aquel clásico lanzado en el 91 La premisa es la de todo título del estilo Metroid, es decir, buscar items y power-ups, combatir jefes e ir rescatando el resto de los personajes los cuales se volverán jugables y con ellos podrás ir a zonas que antes no podías alcanzar Vaya, lo típico de cualquier juego tipo Metroid Disponible para PC, Switch, Play 5 y Xbox Series desde el 1 de marzo The Outlast Trials es la tercera entrega de la saga Outlast aunque esta sea una precuela de los dos primeros títulos El juego estará ambientado durante la Guerra Fría donde veremos como una corporación secuestra a personas a las que trata como conejillos de indias para realizar experimentos de lavado cerebral y control mental y tal y como en los anteriores Outlast, el objetivo es sobrevivir Disponible para todas las plataformas desde el día 5 de marzo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Top Racer Collection Top Racer Collection es un compilado muy en la línea de otros compilados de juegos de los 90 que se han lanzado últimamente Pero que muchos agradeceremos, pues los títulos originales de esta saga suelen costar muchísimo en el mercado de segunda mano El equivalente a medio riñón y dos litros de sangre, y sobre todo el segundo Este compilado va a incluir los juegos de Top Racer, Top Racer 2 y Top Racer 3000 Conocidos en este lado del charco como Top Gear Pero como es costumbre, tendrán algunos añadidos, como funciones online, filtros, desafíos con rivales de todo el mundo Vaya, lo típico Este es un infaltable si disfrutas de títulos de carreras como Horizon Chase o el clásico OutRun Pero en serio, es infaltable, sobre todo porque trae el Top Racer 2 Disponible para todas las plataformas desde el día 7 de marzo Versed Boy es uno de los indies que se llevará gran parte de mis ingresos este mes Un título de acción 2D muy inspirado en clásicos como Hagane o Megaman X Solo que utilizando el poder del hielo, tierra, fuego, aire y el rayo Los cuales utilizaremos para detener a un científico loco que busca esclavizar a la gente de la tierra Un juego que promete muchísima acción y plataformeo de la vieja escuela Mientras conectamos combos para derrotar a los enemigos Además, también nos ofrece bastante exploración Ya que las rutas a seguir no serán siempre las mismas Por lo que también se espera que tenga un gran valor de rejugabilidad Disponible desde el día 7 para PC y Switch Atlus y Bolín Lauer nos traen este RPG de fantasía y estrategia Llamado Unicorn Overlord Que busca lograr que este género renazca Esta es una aventura en la que ayudaremos a nuestros protagonistas A reconquistar un reino que ha caído en manos de un ejército oscuro Aunque lo interesante está en su estilo de batalla táctico Ya que en él deberás tener en cuenta decenas de circunstancias Por ejemplo, la clase de cada unidad De las cuales, por cierto, habrá más de 50 Que pueden ser elfos, ángeles, bestias Además de tener en cuenta otras características Como el terreno o el nivel de experiencia de tu ejército Además, el título promete una especie de mundo abierto Con la finalidad de forjar alianzas Por lo que podrás armar un ejército de hasta 60 integrantes Con el que podrás reclamar ciudades Y reconstruirlas con los recursos que encuentres Entrenar a tus aliados En fin Hay mucho para hacer en esta entrega que, como mencioné Busca revivir el género de los RPG de fantasía A base de una propuesta por de más ambiciosa Disponible para Switch, Play 4 y 5 y Xbox Series Desde el día 8 de marzo Contra es una saga que desafortunadamente se encuentra injustamente quemada, ya que fue una de esas sagas que el cambio de los 2D a las 3D nunca le terminó de sentar nada bien. El más desafortunado es que en la memoria colectiva sus entregas malas sean mucho más recordadas que sus varias entregas que son subresalientes. Pero Operation Galuga quiere lavar esa mala imagen, ya que en este nuevo título Konami está apostando por devolver la saga a sus raíces, y con ello me refiero a realmente el inicio, ya que este juego está tomando lo más icónico de las primeras entregas de los títulos de arcade o de la NES, complementándolo con algunas mecánicas que han funcionado bastante bien en otras entregas, como el cambio de arma, las habilidades especiales de cada personaje, o el dash, o la barrida. Y el título consigue llevarte a esos días, al menos en su demo. Este juego es muy redondo y entretenido, manteniendo toda la esencia de contra, por lo que se vuelve un exquisito golpe a la nostalgia. Estará disponible completo desde el día 12 de marzo en todas las plataformas actuales. Como ves, marzo viene algo cargadito de juegos que se ven muy interesantes, pero esto no es todo, ya que a continuación te dejaré con otros títulos que también estarán disponibles este mes, los cuales no mencioné simplemente porque de hacerlo me habría salido un video de una hora, pero igual merecen que le des una probada al menos a sus demos, pues hay cosas que lucen bastante interesantes. ¡Hey, Susuki! ¡Susuki! 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 Daesh, que alimenticio! ¡Susuki! 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 Noticias! Te issuing prop هذا, ¡Revisitación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!